Y estamos arrancando La tercera y última parte de nuestro vivo de domingo Tal vez Primer vivo Posta a posta Desde la compu Haciendo herrería Bueno, hemos hecho otros pero que tenían fallas Este No es que sea perfecto pero Funciona el audio, funcionan las cámaras Es más o menos Algo de lo que queremos No les voy a decir que es perfecto Pero Se está acercando a Más o menos lo que queríamos hacer con estos vivos Mientras digo todas estas andeses Voy a arrancar el El vivo acá Dios mío Bueno Ahí estamos Genial Vamos a bajar el volumen de esto Y vamos a seguir Vamos a seguir con lo que queríamos hacer Al final Genial, miren Yo tengo esta estructura acá Que es A ver si puedo encuadrar esto mejor A ver Ok No me da mucho el cable A ver Si me puedo alejar un cacho más Genial Es una estructura Que mide Un metro veinte Un metro veinte de alto Y sesenta de profundidad Es una estructura grande Esta estructura Es la estructura De lo que ha sido La cajonera mía De mi ropa En su momento Supo tener Laterales Hechos de madera Los cuerpos De los cajones Están hechos De MDF Y las tapas De los cajones Están hechos de madera Yo voy a conservar Los cajones Seguramente Los voy a pintar De otro color O sea Quise Cambiar un poco Este modelo No funcionó demasiado bien Los cajones Son grandes Y pesados Las guías Que le había puesto Eran unas guías Comunes O sea No las telescópicas Sino las comunes Y terminaron No funcionó demasiado bien O sea Es como que El peso De los cajones Colapsaba En esas guías Entonces Lo que yo quisiera hacer ahora Es Invertir en unas guías Telescópicas Que Si son buenas Eso tienen un montón De peso Y poner eso Y en vez de laterales De madera Que ya no quiero El modelo Que sea así Le voy a poner Unos laterales De malla Hobbs Que es esta malla De cuadraditos Que ven acá No sé si la llegan a ver Bueno Es de cuadraditos Es de cuadraditos Va a tener Laterales de cuadraditos Seguramente La estructura Va a estar pintada De negro Y después Le voy a tener Que poner Algún tipo De caño De 30 por 10 O algo así Como para Sostener los guías Allí Nada Yo Quiero Terminar Esta cajonera De una vez Y poder poner La ropa En esos cajones Y demás Yo corté Un par de tramos De esta malla Estoy viendo Que lo que corté Es un poco largo Voy a recortar No sé si lo ven Pero acá me sobresalen Los pelillos Con lo cual Voy a hacer Un corte Y estoy pensando Si lo saco O si no lo saco Yo creo que no Yo creo que no Lo voy a sacar Voy a meterme Adentro de la estructura Y lo que voy a hacer Es ir cortando Los pelos De uno Los pelos Los alambres Voy a ir cortando Los alambres De uno Hasta el final Y después lo voy a soldar Y eso va a ser Más o menos todo Lo voy a soldar Con la mi Lo cual va a ser Bastante fácil Nada más Vamos a hacer eso Lo que no me va a hacer La vida Nada fácil Es que la estructura Por supuesto Está pintada de negro Y no la voy a despintar Así que Voy a tener Una soldadura Donde voy a tener Ahí Cierta intervención De la pintura Que no me va A colaborar La parte de atrás Del mueble Es esta Y hay una parte De esta malla Que está más defectuosa Y que yo la quiero Poner más cerca De la parte de atrás O sea que esto Debería ir así Y esto debería ir así Bien Yo me preparé Una amoladora Con un disco Bastante grueso Porque cuanto más Igual Me parece que Para soldar Para cortar esto Me parece que me voy a salir De acá Estoy pensando Cómo hacer A ver chiquito Anda para allá bebé Vayan para afuera Dale Vayan para afuera Dale Bien Tal vez Pueda recostar La estructura En el piso Y apoyar la malla Arriba Y usarlo Como de caballete Suena Bastante razonable Acá Mauro Me pregunta Por los parámetros De la MIG Sí Después los tiro Los parámetros De la MIG Ahora cuando vaya A soldar Los pienso Yo creo A priori Que voy a setear La MIG De acuerdo Al material más grueso Que voy a soldar Que es la planchuela La planchuela Es una planchuela Que tiene un octavo De espesor O sea 3,3 Con lo cual Yo dejaría La máquina Como está calibrada Que es 18,3 130 Amper Ahí me parece Que estamos bastante bien Para cortar esto Entonces Ahora Voy a apoyar Esto acá De esta manera Y vamos a ir cortando Voy a proteger Un toque La compu Que tengo ahí Para que no se me Chiscorroten Y yo tengo acá Cargado Un disco Rodius De 1,9 De espesor Es un disco Bastante grueso O sea Es un disco De corte grueso O es un disco De desbaste muy fino Este disco Cumple las dobles Funciones Se puede usar Para las dos cosas Para corte Y para desbaste Es un disco raro A mí como disco De corte robusto Me gusta mucho O sea Me gusta cuando Tengo que Hacer un corte Que le va a exigir Mucho al disco Como le exige Mucho al disco El corte En una malla De alambre Me gusta bastante Usar este disco Genial ¿Qué me falta? A mí Me faltan gafas Que las tengo En la cabeza Y me falta Cubrir la compu Bien Vamos a cubrir La compu Gente Así No chiscorrateamos Para todos lados Hermoso Y me voy a poner guantes Estamos Bien Voy a cortar Voy a cortar Bueno Antes de colocar Todo en su lugar Vamos a ver Si esto entra Bien 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 ahí está sí genial bueno lo que me va a incordiar francamente ahora es la pintura del caño estructural del hierro ángulo me va a joder la vida va, la vida no, pero me va a complicar la soldadura porque, ¿saben por qué? yo no voy a poder normalmente cuando ustedes tienen cuando tenemos un material de un espesor mayor y un material de un espesor menor a mí lo que me gusta hacer es empezar la pileta de fusión bien, bien armar una linda pileta de fusión en el en el material de mayor espesor y después tocar casi de soslayo el material de menor espesor como en este caso el material de mayor espesor no va a ser masa porque es todo pintado voy a tener que hacer masa voy a tener que agarrar la pinza masa de la malla y voy a tener que atacar la malla yo no sé si esto va a salir bien así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a acomodarlo bien primero más o menos bien más o menos bien bueno sí va a ser una va a ser difícil esta soldadura pero bueno ya está planteada así estoy pensando estoy pensando si esto debería dejarlo así lo pongo vertical creo que lo voy a poner vertical se me cayó la moladora y se me partió el disco gente se me cayó la moladora y se me partió el disco bueno ahí y ahí necesito que entre estoy viendo a ver si esto sigue estando largo gente porque si sigue estando largo no va a estar bueno no me parece que voy a tener que que cortarlo un poco más bueno lo tendré que cortar un poco más pero ahora me gustaría cortarlo acá banquenme yo voy a ver ese disco que se me ha caído y que se me ha partido estoy evaluando no yo este disco lo voy a descartar porque se partió mucho o sea a veces cuando la lastimadura del disco es un cachito acá se gasta todo y queda pero esto es un montón y va a estar muy inestable la moladora acá entonces voy a tener que cambiar el disco voy a poner un disco nuevo ahí voy para allá esta moladora en particular tiene jodida la 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 trabita de atrás la que hace que el disco la que hace que cuando estemos cambiando el disco que se que deje de girar el eje entonces le inventamos una llave para enganchar de acá y poder sacarlo me da mucha pena cuando pasan estas cosas cuando por un accidente medio bobo se rompe un disco así me da pena pero bueno son cosas que a veces pasan gente me da un poco de pereza ahora volver a acostar la malla así que voy a tratar de cortarla vertical estoy viendo si se está viendo lo que se tiene que ver ok bien parece que no hay nadie diciendo nada bueno listo listo ¡Gracias! 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 Genial, entonces ahora esto debería entrar. Siguiente, voy a sacar el mineral de acá, así puedo ver lo que se ve. Ok, esto debería ahora entrar así. Bueno, ahí entró Bueno Genial, mi siguiente misión Es que esto parezca más o menos derecho Estoy viendo cómo encararle Ok, le voy a poner las mangas Le voy a poner el casco Y voy a ver cómo encarar esto Voy a agarrar Voy a tener como listo acá las cosas para soldar Esto así Voy a poner la masa en la malla Porque como dijimos hace un rato Si la pongo en la estructura no va a ser masa Porque la estructura está pintada Genial Estoy poniendo las mangas Llego Ar wouldn't No No Gracias. Bueno, deséenme suerte, gente. Genial. Yo esto lo tengo seteado como lo tenía seteado. Tengo seteado de acuerdo al espesor más grueso, que es un octavo, o sea, 3 con 3. Entonces se tiene 18,3 el voltaje, 130 al amperaje y la inductancia la tengo en 5,5. O sea, en el medio de la inductancia. Esto está francamente torcido. Ahí está. Estoy tratando de acomodarla más o menos. De manera que parezca que alguien se preocupó porque esto quede prolijo. No sé si va a ser tan fácil, ¿eh? Porque es re botón la malla. Es muy botón a la malla con respecto a la falsa escuadra que tiene esto. Tiene una cierta falsa escuadra, que me la voy a tener que fumar en pipa. Pero que parezca que no está tan torcido. Con eso me conformo. No sé si tomé una buena decisión, ¿eh? Francamente, yo pensé que este mueble estaba en una escuadra mejor. Bueno. Fin. Vamos. Y ahora voy a ir soldando de uno de los puntos. Saben que está agarrando bastante bien esto, ¿eh? O sea, está agarrando misteriosamente la... Está haciendo masa. Ahora yo lo que necesito es empujar la malla bien contra el coso. Bien contra el hierro ángulo. Voy. Voy soldando cada uno de los pelitos. Y voy tratando de hacer la pileta de fusión en el hierro ángulo. Y después atacar la malla. Es muy fácil fundir la malla esta. Y después atacar la malla. Y después atacar la malla. Y después atacar la malla. Bien. Bueno. La parte de arriba. Pongámosle que esté soldada. Ahora vamos a ir... Con la del costado. Que va a estar más un poco... El tema con la del costado es que el alambre... Está como... Los alambres que están verticales de la malla Hobbs tocan el hierro ángulo. Los alambres que están horizontales están como por arriba. ¿Entienden? Entonces está como más lejos del hierro ángulo. Entonces... Va a ser un poco más difícil. Pero lo que voy a hacer es disparar de vuelta al hierro ángulo. Y a esperar que la soldadura se termine fundiendo el alambre. Voy. Funcionó. Ese humo que se ve, va... Yo no sé si ustedes lo ven. Es humo de la... Tenis que voy a correr un toque de la cámara. Es la pintura que más no sé. No sé si se ve un cachito mejor. Estoy viendo a ver si hay alguien diciendo algo en el chat. Acá está mi amiga X diciendo... Amigo, la cajonera, sí. Finalmente... Estamos encarando la cajonera. María de Tonier nos dice... Si acostás el mueble en el piso para soldar, ¿no es más fácil? Si lo hiciera con el extrodo, María, sin duda, lo acostaría en el piso. Pero conmigo no siento que haría tanto la diferencia. Se comporta para mí distinto. Creo que estoy bien vertical, básicamente. Me va a resultar incómodo la parte de más abajo, pero porque está muy abajo. Es más, no sé si no sería momento de darle una puntada a la parte de abajo. Y acá mi problema es que no veo. Voy. Ese punto no agarro. No, estoy haciendo cagadas ahora, gente. Ese punto sí agarro desde abajo, ¿no? Yo creo que en parte es que no estoy viendo bien. Así que yo creo que ahí capaz que sí tenga que cambiar la posición de lo que estoy haciendo. Pero soy una persona obstinada y a veces absurdamente obstinada. Voy. Ahí sí agarro. Ahí sí agarro. Pero... Estoy empujando a la vez la malla de alambre para que toque lo más cerca posible el hierro ángulo. Tienen que disparé al aire. Tienen que disparar el aire. Pero... La máscara a esa que me queda pura Y no vuelves Se están agarrando los puntos Se están agarrando los puntos Bueno, ahí vamos Genial Listo, la parte de abajo Yo creo que ya está Ahora vamos por el costado Pero... Estoy haciendo... Estoy haciendo cagada, gente Ahí está La parte de abajo De la parte lateral de abajo La voy a sonar en otro momento Que lo dé vuelta posiblemente Al mueble Porque me queda muy abajo Y no veo Voy Y no veo 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 Bueno Va quedando Genial Y así sucesivamente Esto Después lo voy a terminar de soldar Básicamente hay que soldar Cada uno de los pelitos del alambre Y no demasiado más Yo en su momento Había pensado En mandarle Malla de alambre Atrás En el fondo De la cajonera Pero ahora estoy pensando Que tal vez le ponga Chapa Una chapa fina Y chau Y no demasiado más Me voy a ir allá A la compu A charlar con ustedes Y a tomar mate No sé Hay gente hablando En el chat Bien Vamos acá Hablando acá Bien A ver No, no hay nadie En el chat Hablando Acá X dice Se ve y se oye muy digno Sí Salió bastante digno Yo creo que Está bien Y a mí María dice A mí también Se me pausa Y vuelve al toque El higo Ok Ok A ver ¿Quién más? Está también Vedenbobo O tú O Vedenbobo ahí Y acá X me decía Que si ¿Por qué no doy vuelta Al mueble? Lo voy a dar Vuelta en algún momento Al mueble Sí Bueno Tarea para el hogar Me queda Pendiente Voy a soldar Los dos Naturales De la malla La verdad Es que Por cómo está Este mueble Hecho Es difícil Mostrárselos De cerca Me gustaría Eso es algo Que yo tendría Que anotar Porque me lo voy a olvidar Una cosa Que me gustaría hacer Es más Me lo voy a anotar Ya en la compu Porque yo soy Una persona Que se olvida De las cosas Entonces Voy a abrir El Google Tip Y voy a anotar Una cosa Que me gustaría Mostrarles Capaz que la vez Que viene Es sobre la mesa Hacer una práctica De cómo Se suelda Alambre Por ejemplo O con Bueno Cómo se suelda Cómo soldaría Cómo estoy soldando El alambre A la A la Al hierro ángulo Gente O sea Cómo Que se hace Cuando ustedes Tienen un espesor Considerablemente Más fino Y más frágil Por lo tanto Y un espesor Que es más grueso Y además Tenemos la soldadora De hecho Calibrada De acuerdo Al espesor Más grueso Porque si no No tenemos Suficiente Penetración En el material Más grueso Entonces me gustaría Eso mostrárselos Vamos a poner esto Vamos a crear Una nota En el Google Kit Que diga Práctica De soldadura De alambre A Espesor Más grueso Más grueso Y así Se los puedo Mostrar Sobre la mesa Y ya está Acá X Me está preguntando Con qué cámara Estaba recién Mirá La cámara A la que estoy Hablando ahora Es la cámara Del celu Es el celu Y Ahora te voy a mostrar La cámara Webcam Y la cámara Del mueble Es esta cámara A la que te estoy Hablando Ahora Esa es la webcam Así que bueno Eso ¿Qué más? Esto es Esta nota Del kit Se va a llamar Tareas del vivo Ay, Dios mío Google Kit Se me fue la nota Que estaba escribiendo Acá está mi nota Se va a llamar Tareas Del vivo Práctica de soldaduras Otra cosa que dijimos Que teníamos que hacer Era Pendientes Ay, Dios mío Estoy escribiendo Como el orto Pendientes Soldar Otro costado De malla Hobbes Y del vivo Anterior Que es Cuando hicimos Lo de Lo de la estufa Tengo que terminar Terminar De Soldar Enganches Y limar Para que entre el caño ¿Hay algo que me haya quedado pendiente Que no esté escribiendo gente? La gente que estuvo en el vivo ¿Se acuerda? Bueno No sé Cualquier cosa me dicen Son casi las 10 de la noche Gente Porque estamos en vivo todavía Bueno gente Me parece que esto es todo por hoy No demasiado más Nos vemos en Probetas la semana que viene A la mañana Miércoles Chau 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 gente Chau chau